Notable, querido, cuando en este momento se vino la torrencial totalmente capurro, difícil para estar trabajando. Pelota que viene tomando el conjunto de Peñarol, Largano para Alejo Cruz, la juega cruzada, le queda a Viatri, le puede pegar, le queda a Canovio, tiró, la pelota rebota. En el nombre de Fénix, cabecilla a Viatri, para el Vasco de Irregaray, persiste el peligro, viene al centro, al área, Sierra Barbosa. Pelota que viene derivando por la derecha, le viene quedando a Peñarol otra vez, con la bola, el Vasco de Irregaray. La juega para hacer Pelini, mete un centro al área, la boca venta, corre, rebotó, y le roba a Fénix, se va a pierdo, la juega a la izquierda, se viene a Fénix ahora, con la pelota Vega, la pide Pereira, corre, solo Fernández por este lado, peligro, puede estar. Con la pelota Fernández, marcados por Ramos, a ver qué hace Fernández, solo buscamos Ramos, se cae Fernández, se mete al área, mete al centro, puede estar, gira a Peñaray, tiró, palo, rebotó, la saca del estado. ¡Vega! 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 ¡ de Volpi, y Félix pone la apertura de score en 38 minutos Félix 1 Peñarol 0 Pim pum pa Vega Leña pa Carbón Fútbol Centenario 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 Gracias por ver el video.